Enlace Televisión se une a la emoción del deporte con Superestadio que llega a su parrilla de programación con la dirección comercial del experimentado Leomar Dávila. Inicia un nuevo proyecto con Enlace Radio Televisión para llevarle a cabo esa información deportiva, esa emoción del fútbol profesional colombiano y para que nuestra audiencia esté pendiente acompañando a la máquina amarilla. Edinson Mora Mejía, la voz de la alegría, tiene la responsabilidad de estrenar Superestadio 2023 con las emociones del juego entre Boyacá Chico versus Alianza Petrolera. Listo hoy para el encuentro de Boyacá Chico-Alianza Petrolera, llevar las emociones junto con mi colega Marlon Davinson, llevarle esa información, esa narración emotiva para todos los televidentes. Así será el estilo de narración de Mora Mejía en Superestadio. La pelota la lleva, Arrizón Mojica, mira por derecha, buscando realmente para Pablo Bueno, Pablo Bueno, saca el remate al fondo, ¡golazo! ¡Gol! ¡Qué berraquera, gol, qué berraquera, gol, qué berraquera, gol! ¡Gol de la Alianza Petrolera! Y los comentarios estarán a cargo del joven cronista deportivo Miguel Ángel Anaya Jr. Recordemos que la jugada fue iniciada desde la punta izquierda por parte de Arrizón Mojica y Pablo Bueno, como es un crack, un goleador, define de gran categoría para marcar el 1-0 de la Alianza Petrolera. Bueno, espero aprender mucho y aportar desde el campo como comentarista deportivo y día a día analizar mejor el juego y apoyar a nuestra Alianza Petrolera. ¿Dónde surge esa pasión de ser comentarista? Surge cuando era niño y primordialmente porque yo jugué fútbol desde mi niñez, entonces ahí viene la pasión por el fútbol. Superestadio con todas desde este jueves en el inicio de la Liga Bad Play del Fútbol Profesional Colombiano.